¡Vamos! 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 Con una divertida dinámica del mundo a través de los centenials. Y para eso tenemos aquí a unos chavos rujos, digo... ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, son chavos rujos, ¿no? ¡No! 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 Póngale la app a Víctor, por favor. Echale. A ver, ahí te va. Mira la nomada. No está feo hoy, amigo, mérate. ¿Feo no lo es? No, no, no. GPI. Oye, tú primero. No, espérate, espérate. A ver, según la chariza, GPI significa gracias por invitar. Opción B, gracias por insistir. O la tercera, ganas de pistear incensas. Habla bien primero, hombre. Yo creo que, bueno, yo creo que es la... Cálmate, tú luego, luego de brayas, hermano. Para mí es la primera. Gracias por invitar. Muy bien contestado, sí. ¡Papá! ¿Qué estás en onda? Oye, pero ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? Pues... En un chat, ¿cuándo qué? Cuando te invitan. Cuando no te invitan. Es que no te invitan. Ah, sí, cierto, discúlpame. ¿Vienes contado, eh, mi rey? Sí, más o menos, hermano. Yo soy cantante, hermano. Se me hace que estupendado. ¡Ey, ey, ey! Es el rey. ¿Te acuerdas? A ver, Charly, vamos contigo a ver si muy salsa. Pásale para acá. Pásate, Charly. A ver, vamos a ver si Charly. A ver, Carlitos, pásala. No, no tan allá. Dígate, revígate. Échale, échale. No, hombre, ya soy de los... Las siguientes. A ver. Deditos juntos. Los deditos juntos, ¿qué significa? No tan juntos, ¿eh? Soy tímido, ¿me da pena? ¿Por qué le gusta? ¿Estoy así de perder el juicio? O Lucas, dicen que tú y yo estamos locos. La sé, yo que la sé. Son los dos gritos gritos. ¿Ya ves que es el chaborruto? Ninguno rima, hijo. No, no, pero sí. Eso es bien porque estamos conectados. Estamos conectados. No, no, no. Soy tímido, ¿me da pena? No, soy tímido, me da pena. Estoy así de perder el juicio. Soy tímido, me da pena. ¿Sí lo atinaste? Sí. Sí. Bien, muchachos. ¿Y cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas? ¿Cuándo lo usas? A ver. Cuando te da pena. Cuando me pongo tímido. A ver, vamos a atinar porque soy la más chavita de todos. A ver, pa' vos a la siguiente. Venga, venga. Primero explícale qué es en Emochi. A ver, a ver, ahí va. A ver. Flashear. Flashear es como entregar el pack. Te estoy flachando. Te voy a dar tres opciones. No te precipites. Flashear. Entregar el pack. Ay, doña. ¿Cómo te dice? El pack es lo que mandas, no lo entregas. Sí, no lo entregas, se manda. Ah, ok. Es lo que puedes entregar. O sea, lo entregas después de mandarlo. Ah, ok. Pero bueno. A ver, flashear significa delirar, hablar de algo incoherente o algo loco fuera de lo común. Esa es la opción uno. La dos, dar un tarjetazo para pagar algo caro. Así voy a flashear. Ok. O la opción tres, dejar a todos como la chica del bikini azul. La tercera. Flashear. Como la chica del bikini azul. Ahora la uno. Ah, pues ¿qué pasó? No, fallaste. ¿Ustedes cuál dicen que hacen? La uno, ¿no? La uno, sí. La uno flashear es decir algo incoherente. Así dicen los chavos ahora. Por ejemplo, ahorita que tú andas flasheando todo el rato. Andas flasheando. Pues es que me pusieron las preguntas de vuelta. Si me hicieras flashear todo el día. Me flashearon. Me flashearon. Vamos a ver. Vamos aquí. A ver, hermano, que se vea la antena. Yo inventé los emojis. Yo inventé los emojis. ¿Emojis? Ya lo tiene. Los emojis. Emojis. Ghostear. ¿Borrar a alguien de las redes? Opción dos. ¿Desaparecer de la vida de alguien? O la opción tres. ¿Ser muy fan de la película Ghost? Híjole, ahora sí me la pusieron difícil. Ghostear. Ayúdame, Víctor. Ayúdame, Víctor. Yo digo que va a ser... La donas. Bueno, vamos a hacerle caso al don. La donas. La dos. ¿Desaparecer de la vida de alguien? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, gosteate. Pues es que es como... ¿Gosteate? Suena más lógica la A. ¿Borrar a alguien de las redes? Pues sí. No, es desaparecer de la vida de alguien. Oye, pero es milenial. Cuando estén en esa casa chateando con una chava y de repente ya no te contesta, ya te eliminó de los chats, ya. Ya me mostró. ¿Cómo les dije? Así es. Eso fue una mirada al mundo de los milenials. De los emozios. ¡Bravo, cariño! Muy bien. ¡Gracias!